Fanavet presenta la sección inspiradores Hola que tal amigos de salud y alternativas este es el momento en el que les invitamos a que encontremos la salud de la mente y del espíritu a través de la gente que nos inspira, vamos a conocer a una muchacha que hoy es una luchadora y recibió una noticia terrible algo que cambió su vida cuando tenía 11 años, veamos Bueno, mi nombre es Indido Regaray Altamirano, tengo 28 años y padezco esclerosis múltiple desde los 11 Cindy explica cuán fuerte fue para ella comprender la esclerosis que padecía En ese momento no era capaz como de relacionar o imaginarme el boom o el cambio que iba a hacer en mi vida yo pensaba que con el tiempo se me iba a ir quitando más bien o mejorando, me iba a recuperar pero fue todo lo contrario con el tiempo fui empeorando las piernas, a veces, bueno, la marcha Las personas con esclerosis múltiple presentan síntomas físicos pero también pueden experimentar transformaciones en la conducta y en la personalidad Es una lucha constante son depresiones son tristezas que a veces no sabes ni por qué estás triste solo te sentís triste y ya ¿Qué le ha dado la fuerza a Cindy para seguir adelante? En el momento en que me di cuenta de que eso de que Dios solo le pone pruebas a las personas que de verdad pueden superarlas cuando lo entendí, cuando lo comprendí cuando en mí misma me di cuenta de esas palabras ahí fue donde todo cambió Ella ahora continúa con su vida y vive intensamente creciendo personal y profesionalmente Estoy estudiando periodismo Es muy raro porque yo quería ser futbolista pequeña pero bueno, después en eso vino la enfermedad entonces digamos que estudiar periodismo deportivo en un principio fue como ok, no estoy jugando pero voy a estar cerca de entonces por ahí fue que empezó todo ¿Qué le diría Cindy a quienes hoy reciben una noticia o un diagnóstico que puede alterar sus vidas? Que la fuerza nace de uno de tener fe en Dios por supuesto y que nace de uno yo siento que uno decide si uno se quiere rendir o quiere seguir luchando y yo prefiero seguir luchando mil veces Ella es Cindy Doregaray una luchadora alguien que ha superado la enfermedad pero la ha superado desde el espíritu desde el alma y ha provocado en las demás personas que podamos ver que se puede luchar y se puede ser feliz Ella nos inspira Muchísimas gracias